Hoy en Mira Cómo Hacerlo, como citar a alguien en Whatsapp. ¡Comenzamos! Para poder citar a una persona en un chat privado o en un chat en grupo, es tan sencillo como simplemente tener que escribir un arroba y seleccionar el contacto al que queremos mencionar. En el caso de que queramos hacer lo mismo pero con un mensaje seleccionado, también tendremos que hacer una serie de pasos que os vamos a enseñar ahora. En primer lugar tendremos que entrar a Whatsapp, así que entraremos y aquí en la conversación tendremos que irnos al teclado y pulsar, aquí que se vea, arroba. Cuando pulsemos arroba y empecemos a escribir una A, una B o simplemente escribir el nombre de la persona, nos aparecerá un listado con los contactos que empiecen con esa letra o el contacto que hayamos marcado. Así que simplemente lo seleccionamos y ya está, ya lo tendríamos mencionado, escribiríamos el mensaje que queremos ponerle y a esta persona le llegará una notificación de que alguien le ha mencionado. También podemos hacer lo mismo si nos vamos a uno de los mensajes y pulsamos aquí arriba en la opción que nos aparece de una flecha que va hacia la izquierda. Si la pulsamos nos aparecerá aquí un recuadro donde podremos escribir un mensaje, sea el que sea y la persona, por ejemplo, si tenéis un amigo en un grupo que se llama Rodrigo y este ha escrito un mensaje y vosotros queréis responder ese mensaje, lo seleccionáis, pulsáis la flecha que está mirando hacia la izquierda, la que os acabamos de enseñar y simplemente escribimos lo que tengamos que decir y ya está. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya servido y os haya gustado. Sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada. También sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias. Y por último, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!